Me mande lo que te pido Dame eso que tú tienes escondido Lo trae, guatao, que el robo no cae ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¡A los 15 mejores! ¡No les decís, mira qué look! ¿Qué pasó? ¿Cómo está el sol acá? Hoy el sol está muy fuerte en el estudio No, no, mata, eh, a mí la gorrita me falta Pero estoy como las artistas ¿Viste que usan lentes así? ¿Viste que se acuerda de tipo una Kardashian? Son todos re cancheros ¿Viste? Esas curvas veces mías Lo hablábamos recién que me parece que son unas gafas muy memeables ¿Por qué? Porque, sí, sí, bueno, lo dije yo, está bien Pero me parece que es como, es la gafa para hacer memes tipo, todo el tiempo Lo que sea ¿Viste la Diablo Vista la Moda? Donde está, este... Ay, se me fue el nombre de la... De la actriz No, 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 de... No, me equivoqué de película Bueno, no importa, creo que me equivoqué de película Pero la que hace así que mira y hace tique Ahí hace No, chicos, hasta que no me salga el nombre no continuamos con el programa Y así parezco los ratoncitos de... La número uno, la actriz número uno de Hollywood Los ratoncitos Rex, o sea, sí Ah, también, también Es verdad, bueno No, no, pero no dije Pretty Woman, eh No dije... Mary Streep, ahí está No, no dije Pretty Woman, eh Gracias El Diablo Vista la Moda Si no me equivoco es esa película Donde está ella así como mirando con los lentes Bueno, en fin Eh, continuamos aquí Empezamos este miércoles de Melódico Y bueno, ¿lo vas a dejar todo el programa? ¿A la gafa? ¿Quedan ahí? Lo voy a evaluar ¿Lo vas a evaluar? Lo voy a evaluar Ok, pero yo quiero... Te dice la gente Yo quiero algo también Te dice la gente Lo puede comentar ahí en nuestras redes sociales ¿Pero me pueden dar algo a mí también? ¿Algún accesorio? ¿Puedo pedir? La reina divina ¿Puedo pedir a producción que me traiga algún accesorio a mí también? Me pongo celoso Este accesorio me lo traje yo, amor Ay, me da Agus, mi cámara acá me va a dar uno No le enfoques a ella ¿Qué le vas a dar? Gracias, Agus Gracias, gracias por eso Me va a dar algo Es un accesorio Yo quiero tener una herramienta Ella tiene y yo tengo Me enchinchó Le podés pedir los antiguos a Matu No, porque tiene que hacerte buen foco vos Entonces no podemos sacar los antiguos Bueno, vamos a chimear lo que está pasando en comusica.tv ¿Qué sucede ahí todos los días? Está el ranking de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Ahí entras Ahí podés votar a tus artistas favoritos Podés elegir qué posición en el ranking ocupan Claro que sí, depende de vos votando ahí Hay un par de botoncitos que los podés tocar Está buenísimo porque, viste, tipo Yo lo haría a diario Es como, me levanto los lunes, bueno, hoy voy a votar Vos que te levantás a las 7 a.m Sí, hoy me criticaban porque levanto a las 7 a las 8 ¿Qué? Se levantan a las 7 a.m Siento que aprovecho más el día No me juzguen No me juzguen Me están llegando mis accesorios correspondientes No, no, no Así que envíame ¿A dónde podés votar? No, no, disculpame, yo no quiero ser menos A ver ¿A dónde votás? ¿A dónde votás? A ver, muéstrame ¿A dónde votás? ¡Ah! ¿A dónde votás? Mirá, entras en comusica.tv Vas a fijarte en pop Y ahí podés votar a tus artistas favoritos En el puesto número 1 tenemos a Fantasí, Belet Hoy estamos en miércoles de Melodicos Podés votar ahí también Así que te invito a que lo hagas Si querés hacerlo Bueno, votá, votá Me encantó Listo, hoy hacemos todo el programa en casa Dale Estas no son tan memeables Ahí está Bueno, y lo mejor de la semana Que obviamente va No veo nada Qué buen Por eso se pone acá Ahí está Acá Como en las fiestas ahí Cuando vas a una fiesta Ahí, muy al ras Dice que ahora en las fiestas No sé, vos no vas tanto Pero a las fiestas Se ponen los anteojos en el borde acá Por eso son chiquitos Disculpame Pero eso se hace De tener los anteojos Se hace desde el año 1900 No, pero ahora no son para taparte los ojos Porque Ah, ah, ah Ahora es porque Canchera Canchero, ok Esto es canchero O sea que mi abuela Cuando tejía Que se ponía los dentes de ver acá Era canchera Yo no lo sabía Bueno, pero no eran de sol Bueno, vamos a chumear ahora La cocina del día Arroba Quiero Música TV Yo voy a seguir con esto Miro como medio blanco Y medio negro Vamos a ver La cocina del día de hoy A ver, ¿qué está sucediendo? Porque Un par de noticias Respecto Respecto Me da ganas de bailar No sé por qué Las gafas, viste Me dieron como ganas de bailar Bueno, vamos a la cocina Perdón, que me ponen música Y me enloquezco Vamos a la cocina Arroba Quiero Música TV ¿Qué tenemos hoy? Leí una noticia el otro día Que hablaba de los apellidos Más comunes ¿En nuestro país? En nuestro país Ok Y hay un ranking De los tres apellidos Más comunes Y eso dio a discutir Con mi novio ¿Por qué? Hay un podio De los tres más comunes Pero tenemos los diez puestos Porque su apellido Está acá Ah, está dentro del ranking De los diez más comunes Entonces yo le dije Tu apellido O sea, no cambia nada Poco, poco Poco creativo Se va a conocer un informe Tres y décimo Romero Mirá Pérez Che, yo pensé que Pérez Iba a estar medio rankeando ¿Vos le diste algo cuenta? Sí No termina en Es, 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 es menos Romero Buena observación Y días Vamos a chusmear un poco Esto es, está publicado por RENAPER ¿Sí? Y esto es oficial En nuestro país Ahí tenemos un poco de estadísticas No es que fuimos Germán y yo A hacer la 785.509 personas Con el apellido González Yo no sé cuántos debe haber Overtido Debe haber muy pocos Sé que somos muy pocos Eh, Mazón también Somos pocos ¿Pocos? Cada tanto me llega un mensaje Oh, en la misión seremos primos Porque somos pocos Igual le quiero decir algo Si estás ahí, Juan Juan Pérez Yo sé que te han bulineado mucho tiempo Te han dicho de todo Te han usado Te han usado a más no poder Pero hoy quiero que nos escribas En arroba quiero música Juan Pérez ¿Qué otro más? Eh, ¿qué otro apellido? Otro nombre muy común Gómez Juan González Bueno, Juan, claro Todos los Juan Juan con todos los José Fernández Eh, no sé Pedro 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 Gómez Todos ustedes van ahí Y se suman Arroba quiero música TV Siguen la cuenta Y además ponen Con orgullo Soy del team de los apellidos Es más, podríamos fijarnos Cuántos seguidores Con el apellido Rodríguez o González Tenemos, por ejemplo Me parece muy bien Me parece muy bien Es buena Es buena Si tu apellido es raro Nos podés contar De dónde viene Cuánto sabés que hay Porque por ahí Mi abuela buscaba mucho esa data Se buscó todo el árbol genealógico De los Mazón Y de los Quiroga Que es mi apellido completo Eh, y hizo como un árbol genealógico De dónde veníamos Qué lindo Así que si te gusta Y sabés esa data Nos la podés compartir Y bueno Apellidos curiosos También entran Así que si sos original Mándanos a Arroba quiero música TV Que te vas a leer Comenzamos con los melódicos Vamos, sí Vamos ahora con un ingreso En el puesto número 15 Llega Pablo Alborán Esto es Carretera y Manta